El Parque Canino de nuestro municipio tendrá un plazo de ejecución de dos meses y un presupuesto de casi 62.000 euros. Así lo ha comunicado esta mañana el Ayuntamiento de Manilva al tiempo que informaba que se ha formalizado el acuerdo con Manilva Multiservice. El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, la edil de Parques y Jardines, Paqui López, el secretario, el interventor, la tesorera y una técnica municipal procedieron a la apertura de los sobres correspondientes a la licitación del Parque Canino, que con 61.651 euros sin IVA de presupuesto tendrá un plazo de ejecución de dos meses. Una vez evaluadas las ofertas por parte de los técnicos municipales y ajustadas a los pliegos, se formalizó el acuerdo con la empresa local Manilva Multiservice. El Parque Canino ha sido dividido en varias zonas para una mayor comodidad de los usuarios. Contará con áreas diferenciadas por usos, pero no delimitadas físicamente. La zona principal es la de fortalecimiento muscular de los perros y la zona de esparcimiento. La instalación tendrá un vallado perimetral de dos metros de altura, mobiliario urbano, bancos y comedor de madera con zona de sombra, aparcamiento de bicicletas y señalización. Según comentó el primer edil manilvaño, este parque ha sido muy demandado por la ciudadanía y pronto será una realidad. Se trata de una zona idónea para que los dueños puedan acudir con sus mascotas.